Lloraba mientras boraba del celular Las fotografías que tenía de usted Mira qué fatal comportamiento quebrándole la sien Ella no sabía cómo actuar Ni siquiera cómo ser para disimular Cuando le decías, te juro no te miento Te juro que lo siento, qué terrible fantasía Para protagonizar una película y para ser fuerte Te olvidaste de esta parte de la carita La mirada no miente Ella tiene esta parte de una gran desilusión Dijiste que la querías Pero en el amor no se pone incondicional Si yo antes no te enamoraste Cuando la supiste amar es evidente Pero el que se equivoca se arrepiente Ya será difícil olvidarla Si la miras a los ojos Veo alguien vacía que le obsequió este corazón Traició una sangre fría Que tiene el don de convencerte a base de mentiras Los ángeles nunca transean con el diablo Esa es hipocresía ¿Y cómo puede ser que usted te detea? Fue enviéndola Sabiendo que no fue como ella dice Yo siempre la quise No estuve en una peli que no protagonice Para protagonizar una película Y para ser el fuerte Te olvidaste de la carita La mirada no miente Ella tiene El tatuaje de una gran desilusión Dije yo que la querías Pero en el amor no se pone incondicional No mereces Tú te enamoraste Que no la supiste amar es evidente Pero el que se equivoca se arrepiente Ya será difícil olvidarla Si la miras a los ojos Ella tiene La chata Ella tiene La mirada Un tatuaje con Tinta negra Ay, si tú la vieras a los ojos Ella tiene El tatuaje de una gran desilusión Dijiste que la querías Pero en el amor no se pone Condiciones Tú te enamoraste Pero tú no la supiste amar Oye, mira, tú te equivocaste Te será difícil olvidarla Si la miras a los ojos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!